¿Qué tal amigos de Sonile? El día de hoy estoy muy contento porque tengo un proyecto muy especial Esta es una camioneta Ranger modelo 2000 A mi compadre se la regaló su abuelo en el 2001 Y él la ha cuidado, la ha restaurado y sobre todo ahorita nos tocó ponerle sonido Pero también la tapicería y un montón de cosas que se le ha hecho pero sobre todo se le ha puesto muchísimo cariño Son camionetas que te quieres quedar para siempre, sobre todo por el valor que tienen para ti Pero sobre todo está entera, está increíble y se le puso un sonido muy muy especial Vamos a dar unas ciertas tomas de la camioneta y ahorita vamos pues a la prueba de sonido Compadres, aquí les presento a mi compadre Fernando Y él les va a platicar un poco más acerca de esta camioneta que la verdad está muy bonita También nosotros le pusimos mucho cariño, a ver platíquenos compadre Bueno esta es una camioneta que me regaló mi abuelo, él fue el dueño de esta, fue la última camioneta que compró Por así decirlo de agencia por eso es 2000 Y me la regaló a mi en el año 2001 y desde el momento que me la regaló Hemos ido mejorando un poquito porque pues claro ya por el paso de los años Tiene sus detallitos pero pues tiene mucho valor sentimental Si definitivamente Y aquí que sigue ahora que pasa Si Dios quiere dentro de dos meses la vamos a levantar Vamos a meterle sus 6 pulgadas de altura Sus llantas todoterreno Y pues unos poquitos más, no sé una barra LED Algo más para hacerlo un poquito más off-road a esta camioneta Vamos a hacer la prueba de sonido y a ver, mire siempre tengo que poner música sin copia de red Pero vamos a poner la música que le guste a mi compadre Fernando No, no, por mi no hay problema pongámoslo que Si quiere una ranchera o alguna romántica o algo Va que va Entonces vamos poniendo A ver cual No, bueno me gusta La que tú quieras hombre Va que va, entonces Vamos poniendo esa canción No, 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 no Me acordé de ti Y le reprocho al viento Como que lo olvido Camina bien lento Me acordé de ti Y pa' no extrañarte Me puse borracho No sé cuántas debo Menos cuántas llevo Y cuántas me falte Compadre Les platico exactamente Cuál fue el objetivo de esta camioneta Y cómo la ajustamos Da más potencia en los amplificadores Claro que sí Pero está pensada esto Para que sea algo Que suene más bonito Pero sobre todo Que te la puedes llevar 4 o 5 horas A donde tú quieras Incluso con el volumen máximo No le pasa nada A ninguna de las bocinas A los buffers A los amplificadores Y obviamente Incluso ya cambiando batería Podemos subir un poquito más La ganancia Y va a sonar más fuerte esto Pero aquí lo que buscamos Es un sistema de protección Y que pueda ser musical Que se escuche bien Lo que le pongas No solamente Banda Reggaetón Cumbia Electrónica Lo que sea Que se escuche bien Entonces compadres Pues mira Tenemos esta parte Se le puso también Una pantalla Que tiene incluso Wi-Fi Que pusimos también Lo de la cámara De reversa Para hacerlo Más práctica Tiene Android Auto Tiene CarPlay Y también se puede cargar Por medio de USB El celular Ya sea cualquier versión Que sea incluso Iphone de los más nuevos O Android de los más nuevos Lo puede perfectamente Y todo esto compadre Pues se pensó Para que mi compadre Pudiera andar con su familia Escuchara bonito Y pues no nos mueren regañando Exactamente Sí, muy bien Sí, entonces bailes Va compadres De repetir la historia Según corre su número Para no buscarla Y me lo sé de memoria Me acordé de ti Y me puse Pedo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!